¿Qué diría tu abuelo, don Adriano I, que no morirá su nieto de pena en un varaero? ¿Qué diría tu padre, don Adriano II, cuando se ríen de un hijo los políticos de turno? ¿Y qué pensarás tu madre, esa que te dio la vía, la que te vio gateando en el puerto y su bahía? Lo mismo que piensas tú, mi pobre amigo Adriano, lo mismo que pienso yo. Y piensas los graditanos, que te dejaron morir y se lavaron las manos. Lo mismo que piensas tú, mi pobre amigo Adriano, lo mismo que pienso yo. Y piensas los graditanos, que te dejaron morir. Y se lavaron las manos. Todo empezó aquella tarde, tarde maldita de agosto. La parreinante en los mares se dibujaba en su rostro. Una vez más la bahía, te puso alfombra de plata. Al escuchar tu sirena, guardando tu escalinata. Dijiste adiós a tu puerto y a tus galeras reales. Y en esos mares abiertos, para agachucar a los viajes. Y el vaporcito del puerto, del puerto y de caer. Se fue a vivir con la hora. Va a convertirse en refugio de sueños maridos. Refugio de caracolas. Vente con tu maría. Para no dejarla sola. Y aunque tu cuerpo moría, pasaban los días, maldito Calvario. Mientras los politiquillos, lanzaban promesas en todos los diarios. Y entre la rubia y morejo, el vapor del puerto se fue marcitando. Y con un mes de retraso, torcieron su brazo y te reflotaron. Maldita tarde de agosto, murió el patrimonio de los granitanos. Y aunque suene a mentiras, y aunque suene a leyendas. Como dijo aquel vicio, no hay mal que por bien no venga. Tú de gracias, Adriano, voy a aliviar todas mis penas. Y me siento vicioso, pues por fin tengo faena. Vamos a trabajar, tan tan, ven mirando el motor, tron tron. Que hay que hacer navegar, tan tan, a este viejo vapor, tron tron. Tu comienzalidad, solo por el timón. Que yo voy a acabar, unos cargos de amor. Y poquito a poquito, como fue carpintero. Este viejo barquito, lucida cual verero. Y aunque suene a mentiras, y aunque suene a leyendas. Como dijo aquel vicio, no hay mal que por bien no venga. Como dijo aquel vicio, no hay mal que por bien no venga. Que quisiera yo que esta vivencia que le acabo de contar se convirtiera en un momento en realidad y que mis manos te ayudaran a volver a navegar. Y aquí quisiera yo que mi garganta atrapasara el carnaval. Que no quedara ni una copla y nada más. Y te devuelvan ya a tu sitio, que es la mar. Y aquí quisiera yo ser carpintero de Riveras pa' curar esas heridas que te impiden navegar. Para que acudas a la cita, este puerto y la tacita una vez más. Y aquí quisiera yo, que el viejo muelle no se canse de esperar. Y tus sirenas comenzaran a sonar. Gritando que el vapor del puerto sigue vivo y no muriendo en soledad. Y aquí quisiera yo, que el viejo muelle no se canse de esperar. Que el viejo muelle no se canse de esperar. Que el viejo muelle no se canse de esperar. Y aquí quisiera yo, que el viejo muelle no se canse de esperar. Eres su patrón y su salvación arrancará su corazón si todo el pueblo de una vela alza la voz. Para que ponga rumbo al mar, para que vuelva a navegar. Para arrancar su corazón le hace falta tu amor, que tú eres su motor. Eres su patrón y eres su guía, para volver a la maía. Para arrancar su corazón le hace falta tu amor, que eres su motor. Para arrancar su corazón le hace falta tu amor, que eres su motor. Para arrancar su corazón le hace falta tu amor, que eres su motor. Lo quito por verte que es la primera de las dos agrupaciones por